¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué es el sistema de gestión? Por otro lado, transformar digitalmente nuestros procesos como sistemas, modelos de gestión y puntualmente la gestión de la sostenibilidad, pues va a reducir en gran medida algo que afecta demasiado a las organizaciones y es el tema de la incertidumbre, el desconocimiento que a su vez se traduce en un riesgo, ¿cierto? ¿Cierto? Y algo clave que es el flujo de información y de comunicación, ¿listo? La mayoría de inconvenientes dentro de las empresas ocurre por esto, porque no hay unos flujos y no hay unos mecanismos de comunicación y de disponibilidad de información importantes para que todas las partes interesadas puedan conocer, disminuir esa incertidumbre y sobre todo aportar y que tengan ese empoderamiento de poder tomar decisiones, ¿listo? En ese plan quiero presentarles a ustedes nuestra plataforma, nuestra SG Suite, una plataforma, una solución que funciona 100% cloud, supone ventajas importantes para todos los usuarios porque lo único que necesitarán será conexión a internet Y una vez que accedan con sus credenciales, pues vamos a poder encontrar el inicio de nuestra plataforma, donde dentro de la misma vamos a poder visualizar algo muy importante dentro del ejercicio de sostenibilidad que es saber dónde estamos Nosotros desde SG Innova tenemos como una serie de segmentos de gestión de la sostenibilidad que permiten orientar a las organizaciones en cómo establecer esas estrategias sostenibles Lo primero es partir del contexto de la organización, la contextualización es clave, dónde estamos, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos enfocando hacia la sostenibilidad Es por eso que lo que estamos viendo en pantalla a través de la opción de mapa de procesos, que es clave dentro de lo que es la representación de la cadena de valor de las organizaciones Vamos a poder tener imágenes que me permiten llegar a diferente información tan importante como por ejemplo, el propio mapa de procesos dentro de la compañía ¿Listo? Porque al final nuestros procesos son los que van a apalancar esas estrategias que ya se ha definido el corporativo ¿Cierto? Los propios objetivos de desarrollo sostenible, que sepamos de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible Yo a través de este mapa puedo ir a cualquiera de ellos y puedo encontrar una definición, puedo ver los indicadores que están asociados a ese ODS Porque como un framework internacional, que está muy bien definido a través de las Naciones Unidas Pues los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que interiorizarlos dentro de la compañía, conocerlos, saber cómo le podemos aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible ¿Cómo impactamos como negocio? Así que, toda vez que los tengamos plenamente identificados, mapeados ¿Listo? A través de una solución tan importante como lo es mapa de procesos, donde adicional vamos a poder tener nuestro inventario de procesos Macro procesos, subprocesos, actividades, es decir, un desglose de la cadena de valor de acuerdo a lo que se necesite Al final del ejercicio va a ser personalizado, es importante porque cada uno de estos procesos También van a estar sufriendo de mediciones, también van a necesitar tener todo el tema de registro de mejoramiento continuo de nuestros procesos Y lo vamos a poder ver relacionado directamente desde su propia ficha de caracterización Que a su vez tiene un grado de personalización bastante alto ¿Listo? Dentro de ese ejercicio de contexto, dentro de los tres segmentos de gestión de sostenibilidad que ofrece el grupo de CEGIGNOVA Tenemos también la parte de la escucha o identificación también de los grupos de interés ¿Listo? Ejercicio que hemos venido haciendo Ejercicio que se ha venido haciendo desde hace muchos años Ahora mismo con las normas ISO bajo la estructura de alto nivel Pues se conoce como la identificación de necesidades expectativas de partes interesadas ¿Cierto? Ahora ¿Qué hacemos? Ahora las enfocamos y buscamos orientar esas necesidades y esas expectativas Hacia lo que es la preocupación de los criterios ESG o ASG Que son los pilares de la sostenibilidad, lo veremos un poco más adelante Entonces el sistema lo que va a permitirme es identificar esos grupos de interés con toda su caracterización ¿Listo? Escuchar esos grupos de interés Es relacionar sus necesidades y expectativas a través de una secuencia de fases De fases o de momentos claves dentro de este ejercicio de gestión de partes interesadas Que al final del ejercicio va a corresponder a una secuencia de actividades totalmente personalizada Dependiendo de las buenas prácticas que ese Ginova puede brindarles a ustedes Versus lo que muchas veces ya tenemos estandarizados dentro de nuestros procedimientos ¿Listo? Vamos a jugar con ambas variables para tener una plataforma 100% funcional Con respecto a las necesidades de ustedes como compañía Y también los requerimientos de, en este caso del mercado Dentro de este ejercicio de identificación de grupos de interés y escucha de los mismos Nos vamos a apalancar con algo muy importante que son los mecanismos como las encuestas ¿Listo? A través de un módulo como encuestas dentro de nuestra ESG Suite Vamos a poder crear diferentes tipos de encuestas Estos son simplemente un par de ejemplos que están enfocados a la sesión del día de hoy Donde incluso a través de una encuesta podríamos evaluar o conocer el nivel de sostenibilidad de la organización ¿Listo? Entonces tenemos una serie de cuestionarios que nos van a permitir analizar Donde estamos en términos de sostenibilidad ¿Listo? Esto pues es un ejercicio demasiado interesante Muchas veces se utiliza para definir planes y objetivos como compañía Es decir, esos diagnósticos que ejecuta el sistema O esos autodiagnósticos conocidos muchas veces también como el ejercicio de auditoría Que lo podríamos ver también bajo ese enfoque Va a permitirme, y voy a utilizar otra encuesta también que tengo por aquí Ya se las voy a proyectar Precisamente, no solamente conocer cuál es el nivel de sostenibilidad de mi compañía ¿Listo? Para determinar cuáles van a ser los planes de acción A intervenir, a implementar como organización Sino también me van a permitir identificar cuáles son las preocupaciones de mis grupos de interés ¿Cuál es la percepción que tienen mis partes interesadas con respecto a mi actividad económica? Mi prestación del servicio ¿Listo? De esta manera, bajo un ejercicio de gestión estratégica Nosotros no solamente vamos a considerar lo que para nosotros a través de un análisis de contexto A través de un mapa de procesos, de identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas Incluyendo lo que es la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible Que los veíamos justamente por aquí en nuestro mapa de procesos Definir las preocupaciones Aquello que es relevante para la compañía Pero a su vez aquello que también es relevante ¿Para quién? Para las partes interesadas ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer a través de ejercicios como encuestas Totalmente configurables y personalizadas Para poder tener la percepción de esas partes interesadas ¿Listo? Vamos a esperar aquí Podemos evidenciar cómo a través de la formulación de diferentes grupos Podremos configurar encuestas Es bastante sencillo Para poder llegar a algo como eso Donde yo pueda conocer la percepción que tienen estas partes interesadas Con respecto a las estrategias de sostenibilidad que estemos por implementar O que incluso tengan curso ya dentro de la compañía Que yo pueda identificar plenamente la persona Cuál es el rol en la organización que representa A qué grupo de interés puntualmente se encuentra relacionado ¿Listo? Cuáles son las percepciones que tienen con respecto a la estrategia de sostenibilidad de la compañía Incluso si conoce nuestra política de sostenibilidad Qué tan importante es para usted la sostenibilidad de nuestra organización ¿Listo? Cómo calificaría nuestras iniciativas actuales de sostenibilidad Entonces a través de herramientas como encuestas Es interesante porque todo ese feedback y esa retroalimentación de las partes interesadas Va a reposar dentro de nuestro aplicativo en cuestión Para generar la estadística correspondiente Y sobre esto vamos a poder tomar decisiones ¿Listo? Esas decisiones vamos a llevarlas a través de un modelo de materialidad Conocido también como análisis de doble importancia relativa Donde precisamente vamos a empezar a recopilar toda esa data A través de un modelo de gestión De tal manera que yo empiece a recoger toda la gestión Dentro de ese ejercicio de contextualización Entonces dentro de mis tres segmentos hablé de contexto Y ahora pasamos al segundo segmento que es el análisis de materialidad ¿Listo? Lo que es relevante tanto para mis partes interesadas Que lo recopilé a través de mi modelo de encuestas Lo que es importante para la compañía a través de lo que es el análisis del contexto Para identificar aquí la materialidad Entonces relacionamos el análisis del contexto Relacionamos la identificación de los grupos de interés con su clasificación Aquí lo podemos evidenciar ¿Listo? A través de diferentes fórmulas, valoraciones, criterios y parámetros Vamos a tener la posibilidad de evaluar el nivel de criticidad De ese grupo de interés con respecto a la estrategia de la organización ¿Listo? Que a su vez ellos se encuentran relacionados con unos temas Y asuntos que son de interés o temas relevantes dentro de la compañía Como lo podemos evidenciar aquí Entonces resulta que hay un grupo de interés que es la dirección y accionistas Y a ellos le preocupa aportar con respecto al fin de la pobreza Reducción de las desigualdades Ciudades y comunidades sostenibles Hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género Que al final del ejercicio son ¿Qué? Los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales nosotros vamos a enfocar nuestras estrategias ¿Listo? Empezamos a relacionar absolutamente toda esta gestión para materializarla dentro del sistema Vamos a hacer lo que será el análisis de la importancia relativa a través de una tercera etapa Fíjense como el sistema a través de una secuencia de etapas o fases Me va orientando a mí como responsable de este proceso Y por supuesto a los líderes que van a estarme apoyando dentro de este ejercicio A ir avanzando por cada uno de estos temas o ítems claves dentro del segundo segmento Que es la gestión del análisis de la doble materialidad o de importancia relativa ¿Vale? Para que al final el sistema sea capaz de entregarme por ejemplo aquí Al menos en esta parte Algunos gráficos ¿No? Algunos gráficos donde yo pueda conocer hacia dónde estamos Cuáles son esas partes interesadas y su nivel de influencia con respecto a la organización Para que lo podamos ver a través de gráficos como burbujas Que lo podamos ver incluso como mapas de calor Que los utilizamos mucho cuando trabajamos precisamente toda la gestión de riesgos Que de hecho en los sistemas de gestión de responsabilidad social corporativa o empresarial Muchas veces basamos precisamente Cómo impactamos con respecto a los riesgos de la organización Lo que quiere decir que un modelo de materialidad como el que estamos viendo ahora mismo Lo podríamos integrar con las matrices de riesgos y oportunidades Que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión de calidad Entonces para poder integrar todo de una manera pues bastante sencilla ¿Listo? Por supuesto que apalancamos todo esto a través de nuestra gestión de documentos Dentro de ese ejercicio por ejemplo de iniciativa estratégica Que tengan cada uno de ustedes como organización de por ejemplo papel cero Cero o cero papel dentro de las organizaciones Buscar la digitalización incluso de la gestión de documentos Vamos a poderlo trabajar acá simplemente con un aplicativo como lo es gestor documental Donde vamos a poder crear documentos dentro del sistema Sin necesidad de hacer uso de un paquete Office que tengamos o no instalado dentro de nuestros ordenadores Donde vamos a tener unos criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad Esto enfocándolo precisamente a lo que mencionaba Pia Que es algo clave dentro de la seguridad de la información como uno de esos modelos Que apalancan la gestión de estrategias sostenibles Pues acá vamos a poder crear nueva documentación dentro del sistema Incluyendo la posibilidad de disponibilizarla para las partes interesadas ¿Listo? Un ejercicio interesantísimo dentro de lo que es la gestión de documentos Sobre todo precisamente para presentar esas evaluaciones Esas auditorías, esas revisiones ¿Cierto? Que sí que apalancamos con documentos Pero también lo apalancamos con registros ¿Listo? Entonces pasan de ser solamente documentación a registros como lo hemos estado revisando ¿Para qué hacemos este ejercicio de materialidad? Precisamente para definir si vamos a establecer estrategias Que era parte de nuestra última etapa o fase Donde luego a través de un módulo como gestión estratégica Vamos a poder definir nuestro plan como compañía Donde vamos a estarle apuntando una serie de perspectivas Que aquí precisamente van a estar alineados los criterios ESG o ASG Bueno, donde vamos a motivar que las organizaciones piensen En que deben establecer objetivos estratégicos Para que sean organizaciones ambientalmente sostenibles Socialmente equitativas De gobierno o económicamente viables ¿Listo? Entonces acá pues empiezan a segmentar una serie de objetivos ¿Listo? Que estos objetivos para poder cumplir con ellos Pues vamos a tener que definir una serie de iniciativas o proyectos Para que eso que se ha planificado A través de comités A través de reuniones corporativas A través de reuniones con cada uno de los oríes de proceso Y demás Pase de ser una planificación A convertirse en una ejecución de actividades ¿Listo? Donde vamos a empezar a atacar Todos esos objetivos Entonces por ejemplo Desde el aspecto ambiental Establecer nuestras estrategias Para definir hoja de ruta Hacia la descarbonización Promover el consumo responsable De los recursos ¿Listo? Desde el aspecto por ejemplo De gobierno Entonces implementar un programa de asistencia integral Implementar un programa motivacional Desde el aspecto social Mejorar la experiencia de nuestros socios Optimizar la experiencia del cliente en sitio Y en plataformas digitales Entonces esas estrategias Se empiezan a materializar Simplemente dando clic en el botón de nuevo Puedo crear una nueva estrategia Y dentro de cada una de ellas Vamos al desglose de asignación de responsabilidades Donde ya buscamos que las personas Que en su día a día Ejecutan sus actividades Aporten con respecto A estos proyectos o iniciativas Que claramente están relacionados Dentro de nuestra gestión estratégica Entonces fíjense como Por ejemplo aquí tengo un proyecto Que se llama hoja de ruta Hacia la descarbonización Y tengo una serie de listados de tareas Donde el sistema va a estar 100% preparado Para poder enviar recordatorios Alertas a las personas responsables De estas tareas ¿Listo? Para que facilite un poco este tema De que me pueda ir notificando Fíjense como al principio Yo hablaba de un tema de comunicación E información y de desconocimiento El sistema me está brindando alternativas Para satisfacer esos problemas Esos issues ¿Listo? Entonces interesantísimo Porque cada persona va a poder cerrar sus tareas Cargando la evidencia correspondiente ¿Listo? Un soporte que tenga de la ejecución De todas sus tareas Todas esas iniciativas Y estrategias Pues normalmente Las tenemos que ir midiendo ¿No? Lo que no se mide No se puede mejorar Y lo que no se puede medir Muchas veces Yo no tengo la herramienta suficiente Para demostrar Que estoy haciendo ¿De acuerdo? En ese sentido Dentro del módulo de gestión de indicadores Vamos a poder trabajar Todos los indicadores Que sean necesarios Tanto de procesos De sistemas de gestión De cumplimiento de políticas De cumplimiento de planes Y programas E incluso Hemos traído por aquí Si ustedes pueden evidenciar Uno de los frameworks Internacionales Más importantes Pues es la Global Reporting Initiative Que a través de sus Segmentos de indicadores Podemos ver los GRI Por ejemplo 300 enfocados A lo que es la gestión ambiental Donde precisamente Vamos a poder estar Evaluando y reportando Cómo está la organización En cuanto al consumo energético Dentro de la organización En consumo de agua El ejercicio del agua reciclada ¿Listo? Impactos significativos De las actividades En productos y servicios En la biodiversidad Por allí Pia nos comentaba Precisamente de la importancia De esos objetivos De desarrollo sostenible Y de cómo nosotros Debemos establecer estrategias Bueno Por aquí las hemos establecido Y por aquí las hemos estado Ejecutando ¿Correcto? De tal manera que A través de un módulo como este Nosotros vamos a poder No solamente medir Que va a ser lo propio Que podrá ser cada una De las personas responsables De este tipo de procesos ¿Listo? Sino que vamos a poder Hacer un seguimiento Un seguimiento para saber Cómo está avanzando La organización Con respecto a estos periodos Con respecto a este indicador Y precisamente con respecto A unos umbrales Umbrales o tolerancias Conocidos como valores meta Valores recomendados O valores de riesgo También ¿Listo? Ya las mediciones Pues van a ser Multivariables Incluso Donde yo puedo identificar Cuál es mi porcentaje De cumplimiento Con respecto a estos valores ¿Listo? Interesante Que incluso para Aquellos escenarios Donde los periodos Tienen unas medidas No favorables Dentro del ejercicio De medición El sistema me va a permitir Levantar Por ejemplo ¿Por qué no? Un plan de acción Un plan de auditoría Un plan de capacitación Precisamente dentro Del ejercicio de formación A mis colaboradores Que es tan importante Atacando directamente Todo el tema De la gestión Del desconocimiento Y la incertidumbre Bueno Puedo levantar Un plan de tratamiento Como sea que lo necesite Plan que va Al final del ejercicio Corresponder a algo Que va a ser Totalmente personalizado Dependiendo De los procedimientos Estandarizados Que tengamos Dentro de la compañía Y por supuesto Las buenas prácticas Que desde E.S. Ginova Podramos brindarles A todos ustedes Toda la gestión De estos indicadores Los puedo ir midiendo ¿No? Los puedo ir segmentando También como ustedes Pueden evidenciar Desde la perspectiva ambiental Tengo por aquí Los resultados De mis indicadores En cuanto al consumo De agua Emisiones directas De dióxido de carbono Consumo energético Dentro de la organización Y simplemente son tres De los muchos indicadores Que podríamos tener Y visualizar aquí Desde el aspecto económico También vamos a tener Diferentes indicadores Desde el aspecto financiero Desde el aspecto social Lo vamos a poder ir Revisando ¿Listo? Incluso Yo puedo ir al desglose Para saber Como un indicador Tan importante Como lo es El consumo de agua Que lo mido Incluso por proyectos Por procesos Plantas Países Por diferentes unidades De negocio Unidades organizativas Yo puedo identificar Cómo estamos Con respecto A la medición De todos estos indicadores ¿Listo? Luego tenemos Tenemos otra opción Muy interesante Que es a través De cuadros de mando Con diferentes metodologías Como por ejemplo Un balance scorecard Vamos a poder apoyar Toda esa gestión Y analizar Cómo está Nuestro plan estratégico En términos De cumplimiento Es precisamente Lo que estamos viendo Muy interesante Que siempre estemos Apoyados De la misión Visión Y valores corporativos Como base De ese ejercicio De contextualización ¿Cierto? A su vez Aquí podemos evidenciar Cómo a través De perspectivas ambientales Sociales Y de gobierno corporativo Voy teniendo Un nivel de avance Que va a materializarse Con respecto A cada uno De estos objetivos Que estamos viendo Lo que quiere decir Que cada objetivo Me aporta A una perspectiva Que en este caso Pues es ambiental Y que está asociada A mi plan estratégico Como compañía ¿De acuerdo? A su vez Podemos evidenciar Cómo tiene una interacción Directa con los indicadores Es decir Esos objetivos estratégicos ¿Cuáles son los indicadores Que apalancan Este tipo de proceso? Y pues en este caso Estamos viendo Que utilizamos El framework GRI Para medir Cada uno De esos objetivos estratégicos Y esas estrategias O proyectos O iniciativas Que nos hemos definido Dentro de la compañía ¿De acuerdo? Un cuadro de mando Dinámico Interactivo Que me va a permitir Incluso conocer Por cada uno De los objetivos Cuáles son Sus indicadores Asociados Cuál es su evaluación De cumplimiento ¿Listo? Cuáles son sus mediciones Por cada uno De los periodos Que corresponden ¿Listo? Incluso Puedo ver El nivel de cumplimiento De las iniciativas Estratégicas O acciones Puntuales Que se han relacionado A cada uno De mis objetivos ¿Listo? Aquí Tranquilamente Puedo ir a un indicador Puntual Conocer cuál es Su porcentaje De cumplimiento Global A cuál perspectiva Le está apuntando Cuál es su porcentaje De cumplimiento Con respecto A los periodos Cuál ha sido Su evolución Anual Precisamente Con respecto A los valores De riesgo A las mediciones A los umbrales De cumplimiento Y su evolución Histórica Es decir La trazabilidad Donde incluso Yo a través De las diferentes Unidades organizativas Como ustedes Lo pueden evidenciar Puedo ir analizando Cómo está El avance Y nivel de cumplimiento De todos estos indicadores Dentro de nuestra Organización ¿Listo? Finalmente A través de soluciones Tecnológicas Como lo es La visualización De datos Y analítica De datos O minería De información Por medio de Tecnologías Como lo que es Business Intelligence Vamos a poder llegar A tener cuadros Personalizados Y dashboards Que me permitan A mí conocer Por cada uno De los objetivos De desarrollo sostenible Cómo estamos cumpliendo ¿Listo? Cuál es ese objetivo Estratégico Que nos hemos planteado Como compañía Y a cuál de los objetivos De desarrollo sostenible Estamos apuntándole Aquí lo podemos Evidenciar precisamente Que tengo un objetivo Estratégico Que es reducción De desechos Y emisiones Y le estamos apuntando A una serie de objetivos De desarrollo sostenible Y cuál ha sido Esa evolución A lo largo del tiempo Por acá Simplemente Otra imagen Que permite tener Recopilación De toda esta data Que se ha ido generando Dentro del sistema Donde las personas Han estado colaborando Precisamente ¿Para qué? Para que podamos Tomar decisiones Basadas en esa evidencia Principio clave Dentro de la gestión De la calidad ¿De acuerdo? Y acá tenemos También otro ejemplo De algunas imágenes Donde incluso A través de Mapas Geográficos Geolocalización Vamos a poder Evidenciar Hacia dónde Estamos atacando Y cuáles son Los resultados Más favorables Por unidades De negocio Dependiendo De los países Sobre los cuales Nosotros tenemos Alguna implicación Ya sea ¿Por qué? Porque tengamos Partes interesadas Involucradas En cada uno De estos países Porque resulta Que tenemos Sedes Tenemos Organizaciones Partes de la compañía Que se encuentran Ubicadas geográficamente En otra parte De el mundo ¿De acuerdo? Entonces De manera muy general Esto es un poco De lo que el grupo S Ginova Dispone para todos Ustedes En términos De lo que es La transformación digital A través de esta Su plataforma principal Conocida como La SG Suite Para que todos ustedes Puedan no solamente Trabajar de manera Fácil y sencilla Dinámica Centralizada Y unificada Toda su información Sino Que también puedan Trabajar sus modelos Y sistemas de gestión Que apalancan Estas estrategias Sostenibles Dentro de la compañía Así que Bueno Espero haya sido Bastante productivo Este espacio Y quedaría yo Muy atento A cualquier duda E inquietud Al respecto Muchas gracias Cata Puedes S arrogance Puedes 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 Just